¿Quién lo diría? ¿Qué se podría sentir el amor por telepatía? La luna está llena, mi mente vacía ¿Lo que te diría? Si no estuvieras corriendo mi mente, no te buscaría Todos los días, todos los días You know I'm just a flight away If you wanted, you can take up by the plane A kilómetros estamos conectando Y te extraño cuando no me estés hablando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando No me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría sentir el amor por telepatía? La luna está llena, mi mente vacía ¿Lo que te diría? Si no estuvieras corriendo mi mente, no te buscaría Todos los días, todos los días You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you're going through It's written all over your FaceTimes too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're there with me You stay on the phone just to talk to me On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría sentir el amor por telepatía? La luna está llena, mi mente vacía ¿Lo que te diría? Si no estuvieras corriendo mi mente, no te buscaría Todos los días, todos los días